Hola que tal gente de la Game Vertica, bienvenidos a este último gameplay de The Legend of Zelda Este es el último, lo que tenga que durar lo vamos a hacer, lo que tenga que durar este capítulo Es lo que vamos a jugar, este es el último, aquí terminamos con esta campaña de 10 capítulos de The Legend of Zelda Que espero les haya gustado, les haya encantado y se hayan divertido igual que yo jugando este juego viejito pero re chinguetas Es bien chinguetas este juego y espero les haya gustado, yo soy Wereverguero, siempre lo he sido y siempre lo seré Así que mi Twitter es arroba Wereverguero por si me quieren seguir y ahorita vamos de camino hacia el último calabozo Yay yay yay, oh my fucking god babies, muere puto Andamos muy felices, muy felices porque ya vamos a terminar esta campaña Y además porque pues siempre es un gusto, siempre es un honor volver a jugar los juegos que de chiquito, muy chiquito Sobre todo este, ay cabrón no me empiecen a chingar, si, ya me bajaron 3 Mierda Bueno, desde muy chiquito me han gustado y he jugado y he tratado de jugar todos, todos los juegos de The Legend of Zelda Y es un gusto volverlos a jugar y ahora en compañía de todos ustedes, pues bueno, que les puedo decir, no? Que les puedo decir, esta chingoncísimo esto, miren, ah no se puede mover Ok, aquí recuperé un corazón y aquí esperemos otro, no Bueno, aquí es la locación del último calabozo, lo que vamos a hacer es usar una bomba Pum, abrimos la puerta del último calabozo, nos volvemos a poner la varita mágica Y bueno, entramos, este es el calabozo número 9 Hasta la música cambia, ya el juego sabe que esto ya es el final, dice este cabrón Ok, miren, así de cabrón soy, solito se abre Vámonos a la izquierda, siempre tratamos de ir a la izquierda Ay, ay, hay alguien, me está marcando, déjenme pongo mi celular en silencio Porque pues no me están chingando, no? Ok, listo, fuck you putos Muérense, muérete culero Ay, ay, le estoy cagando, le estoy cagando, le estoy Me estoy metiendo en pedos, eh, me estoy metiendo en pedos Ah, no sé por qué no había aprendido esto Aquí ya no puede pasar esto Ja, fuck you puto Ok, aquí no me dieron nada, solo tenía que ir hacia el siguiente camino Y pues bueno, ya nos pasamos Ahí está, muérete Muérase tremendo cabrón Ok, tenemos aquí corazón de melón Corazón de melao Melao, melao, melao El corazón de melao Melao, melao Ok, seguimos aquí Otro de estos putos Ja, deténganse culeros Y los haré míos Ninguno me va a dar un corazón Y que culeros No hay pedo, no hay pedo Se las paso solo porque estoy muy contento el día de hoy Estoy solito en la casa Así que puedo decir Cuanta mamada se me pinche eso ocurra Y ok Ay, negrito santilla Esto es negrito santilla Al principio no fuimos a la puerta de arriba Así que esa es una de las que nos faltan Ja, toma puto Eh, eh, bien Ya vieron que pendejo soy Miren, 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 miren Cómo se me pasó de pendejo Muérete No mames Le estoy cagando gente Pues listo gente Hemos regresado a donde nos mataron Hace ratiquico Ratiquiquico Kiko Muérete puto Muérete puto Muérete puto Muérete puto El corazón salvador No, ahora sí muérense puto Los dos No mames Listo Ahora también tú muérete Jotingo Dame un corazón O te mato Ja, ja Te maté y no me diste corazón O sea que no te cumplí mi promesa Ja, ja, ja No mames No, ni madres Aquí no voy a matar a ninguno Chinguen a su madre Todos Ja, ja, ja Vámonos Ok Aquí vamos a quitarnos de pedos Vamos a quemar a todos Para que no nos mate nadie Oh my god Corazón Ese me sirve Te quemo Te quemo Te quemo Te quemo Te quemo No me das corazón No me sirve de nada Te quemo Me das una llave Ay no mames Ay no mames Ok Tenemos una llave Que creo que no nos sirve Ya de absolutamente ni madres Aquí What the fuck Ok Aquí es donde empezamos Cierto Si Conseguimos una llave Que no nos sirve De absolutamente nada Y ahora no se para donde ir Este A ver Vamos otra vez de nuevo Para acá Ok A ver Vamos a entrar otra vez De este lado Vamos a buscar Una forma de entrar Entonces seguramente Lo que tenemos que hacer Es buscar alguna entrada Con bombas A ver Para acá No hay nada Y seguramente Va a haber Algún cuarto Algún cuarto Pues Ahora si que como les digo Secreto ¿No? Secreto No hermanitos Secreto Secreto Sería Un cuarto Secreto Vamos a poner aquí Bomba Vamos a poner aquí Bomba Su puta madre Ninguna abre En algún cuarto Debe de haber Algo de eso A ver Aquí Ahí está Aguiui coronado Ya encontramos Una puerta secreta Ok Ahí 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 cabón Ahí cabón Ahí cabón Ahí cabón Ahí Ok Listo Ok Ok Esto nos va a llevar A otro lugar A otro fantástico Lugar Muy bien Muy bien Vamos a ver A donde nos lleva Esto Tenemos poca vida Así que espero No sea algo tan complicado Muy bien Esto no es nada complicado Mamá de madre ¿Por qué no me dan corazones? Están viendo que estoy necesitado de amor Y no me dan corazones Culeros Vamos para abajo Antes de ir a la llave A ver que hay por aquí Ok Ahí dragonchitos Ahí dragonchitos Dragonchitos Muera dragonchitos Si Dragonchitos Muera dragonchitos Ok Ninguno me dio corazón Hijos de su puta madre Los odio Ok A ver Vamos a ver Que hay acá Bla 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 Ay Wiri 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 Ok Solo vine por estúpidas Rupias De mierda De mierda Ya no los quiero matar No Bueno Tuve que hacerlo O iba a morir A ver Esta vez si están soltando cosas Me van a dar un corachón de melón Ay Chinguen a su madre pues Entonces no me sirven Culeros Ok Vámonos entonces Al cuarto de la llave Tucu 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 Poder Perrino Poder Perrino Ok No mames Bueno Bueno creo que ya llegamos A donde Nos mataron Nos volvieron a matar Aquí al chile Miren ya no Los voy a pelar Váganse a la verga Culeros ¿A qué me peleo? Ay cabrón Esta madre ¿Qué es? Ay Aplicando la típica puñal Vamos a ver si aquí nos dan algún corazón que necesito Chingao Ah ya me quemé yo solito Qué pendejete Qué pendejín Ok Tenemos rupias A ver vamos a ir para abajo Ok Aquí esperemos también nos den Madre rupias neta wey Tiene un pinche corazón Ay chinguen a su madre wey Chinguen a su madre wey A ver ahora vamos del lado izquierdo Del lado izquierdo De la visa Ok No hay nada Vamos a quemar Vamos a quemar Vamos a quemar Te quemo porque yolo Te quemo porque yolo Rupia no me sirve Nada si tienes un corazón no me sirve Bombas ok Bombas 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 Vamos a aplicarla Tugu tugu Ah no Ya me la pelé Ok aquí no puedo usar nada Pero A ver si puede trunar No truena Ok Entonces me dieron bombas Vamos a ver acá Eso baby Ábrete sésamo Me que hagan las puertas secretas Te hacen Que pedo y esto como lo mato Ah no mames Ok vamos a regresar aquí en un momento Hemos regresado Con dos corazones y medio Y nos van a meter el chorizo Como nos meten el pito Ay mejor me espero Taran Mira Oh Me la pellizcas puto Me la pellizcas puto Ay 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 Vámonos para atrás Wow Wow Ok 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 Ya nos faltan solo tres Échamelas Échamelas Échame tus pinches chavos Hijo Ya no me los vas a echar Ya se te arrugó la oruga Uy Ahí está Ja 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 Ok tenemos el mapa Bien 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 Ahora tenemos aquí un cuarto hacia arriba Que al cual nunca pudimos entrar Vamos a ver si con bombas se entra Sí También tenemos hacia abajo Ah también sirve No mamen Ando fogosote Ok en el cuarto de acá Chinguen a su madre Putos de mierda Ok regresamos a este cuarto Donde aquí arriba nos mataron Vamos a ir Vamos a ver primero si se mueven esto No se mueven Vamos para abajo A ver si encontramos algo más sencillo Ok Con que me den corazones Me doy por bien servido Mis putitos Neta Ok solo me dieron bombas Vamos a ir más para abajo A ver que hay Y hay Ok Una llave que no nos sirve De ni madres Vamos a ir más para abajo Nada más para terminar De ver esta parte del mapa Para saber ya Que esto Puta 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 Pues bueno ya vimos que para abajo No hay nada más que muerte Destrucción y pestilencia Así que bueno vamos a ver arriba Que nos falta este A ver si nos dan Algo Hay una fairy Maldita sea Maldita sea I'm very fucking happy I'm fucking Maldito happy Yeah Yeah baby Yeah baby Esta puede ser Esta puede ser la chingona Ja 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 Madre puto Madre puto Chingado Y aquí que pedo Ok Tenemos cuarto a la izquierda Entonces Vamos a ver si esto sirve No sirve A ver arriba Ja 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 A la arriba si sirve Y a la derecha no Ok Entonces aquí vamos a llegar a Puta madre Esto me persigue Ay, pendejo, me equivoqué de botón Ok Me falta uno solamente A huevo No mames, chingadera Ok, ok ¿Neta? Ok, ya Tenemos, ¿qué es esto? El anillo rojo Encontramos el anillo rojo Vamos a poder ya dar cachetadas Así volteándonos los dos anillos Imagínense De esas cachetadas que te dan en la secundaria Que las morras traen sus anillos Así grandototes Vamos a jugar a las cachetadas Se voltean el anillo Pum, vale puto Aguántese Ok Ya tenemos ahora el anillo rojo Así que podemos irnos de aquí De esta chingadera ya El anillo rojo no sé para qué sirva Compramos el azul En los primeros capítulos De esta campaña Que tampoco sé para qué pitos funciona Pero bueno Estaba bonito Estaba caro Así que pues lo caro Llama, ¿no? Lo compré A ver si me acercaba una morra Y aquí Maldita sea Y si no lo quiero matar Si nada más me quiero meter ahí ¿Puedo hacerlo? ¡Ja, ja! Ah, sí puedo Ok Go to the next room Ok En el mapa dice que hay un cuarto a la izquierda A ver Oh, yeah Oh, sí Whatever world rules Oh, my God Putos magos Me cagan Fairy Ay, te amo maguito Dicen que del amor Del odio al amor Hay un paso, ¿no? Mi paso es un corazón Si me dan un corazón A una Fairy Amo al que pinche Quiero Ay, no mames ¿Neta? Listo Estos no se mueven Sí, sí se mueven Trucu tru A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? Ay, a ver Ay, no mames Me pregunto si algo de aquí ¿Qué pinche noob, güey? Ok Pero ya tenemos Dos, cuatro, cinco Carajo A ver Aquí otros corazones Yo sé que sí Yeah, baby Yeah, baby Otro corazón de melón Vámonos para abajo A ver, no Abajo hay un cuarto Sí, vamos para abajo A ver qué hay Ok Aquí hay otra puerta Ay, antes de que me maten Vámonos para acá ¿Qué encontramos? Otras Ah, chingada madre Espérate, espérate, espérate Culero Espérate, bájale a tu desmadre, hijo O mames Así se mueren rápido Fuck you, putos Fuck you, fuck you Perdonando muy locuas Ando muy locuas Vámonos a ver Qué nos mandan para acá Tocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocon Ningún murciélago me va a pegar Ningún murciélago me va a pegar ¿Qué pedo? Aquí ya había entrado ¿O no? Sí, ¿no? Madre santísima Madre santísima A ver qué hay para las escaleras Ah, no Pues por las escaleras llegué, ¿no? Sí, a huevo Ok, vamos a ver Aquí arriba ¿Qué pedo? Madre santa, güey Ok, aquí tengo pedos Está madre, güey No, a ver Verga Bueno, vamos a intentarlo Bueno, no, 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 no ¿Por qué lo vamos a intentar? Chingar a su madre Vámonos a otra puerta, güey Ok Aquí hay No, a ver Vamos para arriba Si está custodiando esa puerta Seguramente es porque Ah, me pasé Sin que me tocaran Ok, aquí hay de estos Que se matan fácil Ok, ok Sin que me toquen Dame corazón, dame corazón Chinga tu madre Entonces, culero Tampoco tú me vas a dar corazón Hijo de la gran verga Perdón, perdón Disculpen las groserías Ya, ya no las voy a decir A ver, vámonos A la izquierda Se abrió esta puerta Seguramente va a ser algo Interesante, emocionante Y cachicuncleo Pues O tal vez no, ¿verdad? Pero bueno Surú Corazón de melón Melón, melón Rupia Y corazón No, rupia Ok, aquí hay otra llave Vámonos para arriba Aquí hay Ok Márete, puto Aquí hay corazón Aquí hay llave Wow Ok Ok No mames Este güey me atacó de a triple Pinche puto Ok Ok Listo Aquí se abre esta escalera ¡Ay! No mames Ok Venimos para acá Tun, 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 turun Tun, tun, turun Ok Salimos Aquí, ok Bendito sea Jesús Cristo Ok Ya pasamos esto Le damos otra vez la vuelta Pasamos por acá Pasamos por allá Y ya sé A dónde voy Ya no sé A dónde voy Pero sé que estoy Busando este nivel Y volví a pasar Por acá Entonces creo que no es por acá Vamos a bajar Para acá Ok Creo que aquí Solo perdimos el tiempo No llegamos a ningún lado Así que Vamos de regreso Vamos de regreso Vamos de regreso Vamos de regreso Ok A ver Vamos para arriba Aquí creo que fuimos para arriba Allá, ¿no? Aquí no hemos ido para arriba Se escucha que el malo está cerca No sé No sé si estoy en lo cierto Pero A ver Vamos a ver Ahí ya Ya le pegué al micrófoniti Wow Ok Ok, 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 ok Ok, ok Vámonos Vámonos Ok, ok Tampoco quiero No, yo no quiero meterme en pedos Wey Déjame pasar Sin pedos Wey Neta no hay pedo Wey Mucha chingadera No se quita Creo que a esta sí La voy a tener que matar Ahí está Ya se había quitado Ahí está Uf 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 Y aquí Ah, chinguele a su madre Ah 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 Ok, ya pasé aquí Ah No hay corazón No me sirve No hay corazón No me sirve No hay corazón No me sirve Ok No hay corazón No me sirve Ok Otra vez Aquí Vamos a ver Que dice The eyes of the school Have secrets Ok Los ojos de la calaca Tienen secretos Es lo que me dijo esto Ay, no mames Bueno Listo Esto, esto, esto A ver Vámonos para abajo Nos falta ahí Para ir a la derecha Ok Feiris Dos feiris No mames Esto es Lo más maravilloso Que me ha ocurrido En la fucking vida Ok Nada, nada Vamos a la derecha A ver Que ahí estoy recorriendo Casi, casi ya Todo el calabozo Si me llego a morir Esto es una Gran pérdida Para el ser humano La neta Lo que es Mira, por andar viendo Otras cosas Mueran, bitches Ok Por aquí se debe llegar Entonces por otra puerta De la cual Tenemos que llegar Quien sabe por donde Pero En fin Ok Aquí slime Quemazón Quemazón Wow No me dio nada Ok Otra vez Abrimos puerta Para acá Aquí ya habíamos entrado Otra vez Puta madre Estoy dando vueltas En maldito círculo Sí The eyes of the skull Have secrets A ver Vamos a ver Si abajo Creo que había Otra Otra cosa No, verdad No había otra puerta No Ok Ok Entonces vamos a regresar Vamos a retachar Porque aquí Este calabozo Tiene bastantes Bastantes cuartos Que no sirven Para ni su puta madre Nada más Nos están haciendo Sufrir Digo que En uno de esos Me dieron dos Fairies Lo cual llenó Más de la mitad De mi vida Y eso me da Me da mucha Mucha felicidad El pez Que aquí ya está cerrado Jaja Y ahora Ok Vamos a aplicar Siempre que pasa esto Es el momento De The bump squad The bump squad Nada Upsi dipsi Ya nos la pellizcamos Ok Hay que encontrar Otra manera De regresar Porque ahí Ya está Cerradito Cerradito Ay dios Puse una bomba Sin querer Ok The eye Ah The eye of the skull Have secrets El mapa Es una Es una calaca Güey Entonces los ojos Tienen secretos Ok Vamos a tratar De llegar a los ojos Entonces Entonces eso quiere decir Que aquí debería haber Una Entrada No Y aquí Ah huevo Aquí sí Creo que ya encontramos Cómo regresar Puta madre Con estas Chingaderas Eléctricas Ok Ay no me digas esto No mames Neta Güey Verga Güey Ah ya no le atino Huevo Ok Ah no mames Neta no se va a abrir Que chinga Su madre Güey No mames La maté toda Para que no se abriera Qué culero Güey No mames Qué mierda Güey Cómo voy a regresar Ahora Listo ¿Por qué aquí sí se abrió Y la otra No se abrió O sea Se fijan Cómo el juego Me hace trampa Güey Aquí no hay entrada Aquí no hay entrada Eso quiere decir Que si bajo Entonces ya se me va a abrir Esta cosa Porque ya la maté Güey Qué mamada Güey Neta no sean culeros Fuck it No pero aquí Aquí ya fuimos Entonces Tenemos que encontrar Otra forma de regresar A ver Entonces a ver Vamos a la derecha Carajo Esto se está poniendo Complicado ¿Cómo entiende? Upsi Aquí tampoco sirve Vamos a ver Si aquí podemos pasar También de este lado Ah sí se puede Voy a llorar Ok aquí hay Eran los dragoncitos Vamos a ver Si alguno me da Corachón 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 No me das Corachón No me das Corachón No me das Corachón No me dan Nada Vámonos de regreso Entonces La verdad Yo ya no sé Dónde estoy What the fuck Ya no sé Dónde estoy parado Pero A ver Aquí entonces Se supone Que si los ojos Tienen secretos Entonces aquí Podría yo Poner Una bombirri No No es eso Lo que quieren decirme Acaso amigos No No es eso Lo que quisieron decirme Ok Tengo que encontrar Una forma Una forma de Regresar Que no sabemos Cual va a ser Esto ya lo habíamos hecho Creo que aquí Vamos a ir a Si Ok Por aquí tenemos Que encontrar Entonces la manera De regresar Creo que era para arriba Putísima madre Putísima madre Ok Ok Me quito dos corazones Llegar aquí Pero en fin Go to the next room Si esto ya lo pasamos Tenemos que llevar A donde estaban Las tres puertas Con la llave Que Que no mames Esto ya lo había pasado Wey ¿Por qué me tratan Así? Ok 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 Listo 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 Vamos a regresar Me lleva la Shetting Blue Me lleva la Shetting Blue Oh me lleva la Shetting Blue Me dio un murciélago Porque estoy bien pendejo Exacto Aquí Aquí es donde teníamos que llegar Ahora vámonos A ver A la izquierda Ok Ok Vamos a ver Si me dan corazones No No me dieron nada Pero A ver Aquí arriba Ay pendejo A ver No No se abrió Ok Vámonos De este lado Ok Aquí hay una Ay no mami Blue A ver Espérate Espérate A ver Vamos a pensar ¿A quién habíamos pasado ya? A ver Vamos a poner el mapa ¿Dónde estoy yo? A la izquierda Si ya había pasado Ok Entonces vamos a intentar Matar a esta Gran porquería Ok Ya matamos una Entonces Ok Ok No está siendo tan complicado Ok Listo Listo Calisto Ok Vamos a meternos por aquí Entonces Ya que pues A este Este Pues por aquí Dicen que Tenemos que ir ¿No? De hecho Me haría bastante bien Haber traído una poción De vida Pero no la traemos Fuck you Fuck you No mames Ah mira Ja 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 Ok A ver Vamos a ver ¿Qué hay para acá? No mames Ok Listo Cruzamos Y es Mames Ok 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 Mames Listo Feidy Feidy ven por favor Antes de que me maten No seas culera Ah Si Ay Y ahora Ok Esto ya lo había pasado En un Exacto A huevo cabrón Ok Ok Logramos pasar Este cuarto Vamos a ver Que hay aquí abajo Hay un A chingar una flecha A ver A ver Vamos a ver ¿Qué encontramos? Ok Solo hice una flecha Ya tenemos 130 rupias Vamos de regreso Y ahora vamos a ver Hacia donde tenemos Que Ir Ay cabrón Quítate No mames Ah no mames Ok Bajamos Ok Tenemos que Salir de aquí Y para salir Y para salir de aquí Tenemos que matar A estos grandísimos Hijos de su puta madre Ok Listo Ah Vaya Entonces encontramos Unas flechas Que Este No se que Diferencia tengan No se si tienen Algún tipo de magia O algo así Pero En fin Vamos a volver A ver No hemos encontrado El compás Todavía No se Aquí habíamos pasado Pero pues Bueno Tal vez la flecha Nos de Algo extra En Otra parte del juego Ya tenemos Poca vida Hemos sobrevivido Bastante Antes de morir Esta vez Esperamos sea Bastante Ok Vámonos para acá Aquí ya habíamos venido Ok Vamos a cambiarnos A A esto Vamos a ver Si alguno De los Slimes Nos da Algún corazón Que sería Bastante 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 Ayuda Pero Ok Aquí ya los habíamos matado Entonces podemos Avanzar Con seguridad Nos vamos De este La Dechi Y creo que La vez pasada No se si ya veníamos aquí Pero con el mapa La verdad No, no estoy seguro Ok Aquí también ya están Muertos Aquí no podemos hacer nada Entonces seguramente Vamos a necesitar Poner bombas En algún lado A ver aquí No Vamos a la izquierda Donde hay cuarto A ver A huevolas Ok Nos cambiamos A esto De pura casualidad Y ahora entramos Y hay aquí A Uff Ay wey Según yo Según yo vi un chingón De que solo había eso Y me agarra Que mamado Ok Corazón Ok Aquí a la izquierda Supone que hay otro cuarto Vamos a ver si podemos Abrirlo con bomba Ok Aquí A ver Ok Ya los matamos A ver Vamos a bajar aquí Ay Gentusa Gentusa Esto se está poniendo Cachondón Cachondongo Ok Ay cabrón Me espanto Ok Ok Vamos a eliminar A este Cachinfleo Cachinfleo No entiendo No entiendo por qué Tenemos estas flechas Nunca las hemos usado En fin ¿Qué hay aquí? A cabrón Ah no mames Ganó un Dorf Wey Se veía bien culero Aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames Ah su pinche madre Wey ¿Y cómo le voy a dar? Wey ¿Qué hago? O sea le tengo que pegar Ah sí Puta madre Me mató Wey Err Bueno ya encontramos A Ganondorf Vamos a regresar Solamente a matarlo A él Y terminar este capítulo De The Legend of Zelda Voy a Llegar a él Y ahorita nos vemos Pues bueno gente La gamertica Ya regresamos aquí Aquí adelante Se encuentra ya Ganondorf Salimos a llenarnos De vida Al llegar hasta acá Nos quitaron Tres corazones Pero tenemos Una poción de vida Ya lista Para usarse Entonces vamos a ponernos Las flechas de plata Y vamos a matar Al hijo de su puta madre Vente Vente papacito Vente mi pinche Ganondorf Ahí tengo tu trifuerza Papa ¿Qué me vas a hacer culero? Orale Dejse venir puto Orale puto Orale pinche puñeñe Ay Guay Orale Orale puti ¿Qué? Lo logré Lo logré Me la pelas Ganondorf Vamos a agarrar La trifuerza Y vamos a acabar Este juego Si 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 Ok Matamos a Ganondorf Lo hicimos Aquí miren Lo hicimos Papi ya Agarramos toda la trifuerza Ni siquiera usé La poción De magia Digo La poción de vida Vamos a la siguiente puerta Y vamos a ver En que termina este juego Ay mi amor ¿Y ahora? Oye 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 Le dije ¿Qué pedo? Ay mi vida Si La nariz de Fede Lobo Te está picando los ojos Me voy a hincar por ti Rescatamos a la princesa Zelda Gracias Link Tú eres el héroe de Hyrule Los dos con su triangulito ¿No? Finally Finalmente La paz regresa a Hyrule The end Jajajaja Así acaba el juego Jajajaja No mames Es el final Más culero que he visto En mi vida Los dos agarrando Mira Ten 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 chincan Muy bien gente Hasta aquí Hasta aquí El video Y la campaña De The Legend of Zelda Yo soy Wherever Ya saben que en la descripción Del video Las redes sociales De Fede Lobo Las mías Y las de este hermoso Y bonito canal Que es la Gamerteca Another quest Will start from here Ah miren Otra misión Empezará desde aquí Pulsa el botón Start Nintendo Ok Listo Creo que ese número 86 Son las veces que morí Para terminar esta campaña Varias de ellas Fue porque no sabía Cómo guardar el juego Entonces la única forma De salvarlo Era muriendo Pero que si eran Unas 5 o 6 Las otras 80 Me mataron por pendejo En fin Yo me estaba despidiendo Esto ha sido todo por hoy Espero Espero en verdad Les haya gustado Esta pequeña campaña De The Legend of Zelda Que duró 10 capítulos Creo que es el juego De Zelda más corto Digo fue el primero Con eso estaban Probando este tipo de juegos El siguiente es Creo un poco más largo Si quieren que sigamos Jugando un nuevo Zelda Y así sucesivamente Hasta terminarlos Pues ya saben Que en los comentarios O en las redes sociales Pueden ponerme Cual quieren que juegue Yo a mi me gustaría Jugarlos en orden Pero bueno Aquí ustedes dirán Cómo le hacemos Y bueno A mi la verdad Me gustó bastante Bastante compartir Con ustedes Esta hermosa campaña Una más Que se termina En este canal De La Gamer Teca Y pues bueno No me queda más Más que agradecerle Su compañía Conmigo En esta campaña Ya dije muchas cosas Pero la verdad Es que estoy muy agradecido De que estén apoyando Este canal Que empezamos No desde cero Porque ya teníamos Los teníamos a ustedes Pero sí que nos estén apoyando Y se los juro Que estamos echándole Y poniéndole Muchísimas Muchísimas ganas En este momento Yo Yo sigo en Brasil Yo sigo en Brasil Seguimos grabando cosas Hay muy bonitas Para todos los que Los que sepan Y este capítulo Toda Toda esta campaña De The Legend of Zelda Ya sé que lo he dicho En varios capítulos Pero se los quiero recalcar De por qué tal vez No hice mucho caso En los comentarios Que me ponían Porque estos capítulos Ya estaban grabados Completamente Toda la campaña Ya estuvo grabada Eso no significa Que no haya leído Los comentarios En verdad Leí los comentarios Bueno Aquí se los estoy diciendo En futuro Pero se los prometo Ahorita que estoy grabando Este capítulo En verdad Voy a leer los comentarios Voy a contestar algunos Para que se animen Se animen a poner Los comentarios Y aunque no No les haga caso En estos capítulos Que ya estaban grabados Pues muchas gracias Por comentar Y en el siguiente Tomaré en cuenta Así como he tomado en cuenta Los comentarios Que me dejaron En Grand Theft Auto Que también es otra campaña Que ya terminó Y pues bueno Ya voy a dejar de hablar Esto ha sido todo por hoy Yo soy WhereverWero Nos vemos en la siguiente campaña En los siguientes videos No se lo pierdan Cuídense Bye 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 Bye